La pregunta del día, señores, ¿cómo califica usted el desempeño de las autoridades de San Francisco de Macorís? ¿Cómo califica usted el desempeño de las autoridades de San Francisco de Macorís? Bueno, esa es la pregunta del día. Bueno. Sí, señor. Tras un mes con vía obstruida en San Francisco de Macorís, señores, miren ahí las imágenes tomadas ayer, autoridades no dan una solución. Las continuas lluvias a causa de vaguadas que afectaron el territorio nacional semanas atrás generaron la obstrucción de un tramo de la calle Sánchez de esta ciudad sin que hasta la fecha autoridades la hayan viabilizado. Según moradores de las zonas, residentes tienen la intención de hacer movilizaciones de protesta. Lo han evitado por prudencia, aunque advirtieron estar cansados de esperar, aclaran las residencias de la zona, se inundan a causa del atasco de arena y escombros. Gran parte de los escombros fueron arrastrados por las crecidas de las aguas de la Cañada Grande. Residentes de la zona solicitan una rápida intervención. Miren ahí, esas son las imágenes que recogimos en el día de ayer, fíjense las condiciones que está esa calle por espacio de tres semanas, más o menos, ¿verdad? Hay unas declaraciones, vamos a verlas, vamos a escucharlas. Un mes, y todavía aquí no se ha acercado nadie todavía. Me dijo, un mes, nos prometieron que iba a venir para arreglar eso, y yo que, nada. Ellos están esperando que nosotros cojamos y les prendamos las cuatro esquinas. Si eso es lo que ellos quieren, nosotros les vamos a dar, se lo vamos a hacer. Hace un mes ya que vino el agua y se llevó todo aquí. Sí, yo tengo aquí a los muchachos, ellos ahí al barrio, aquí parados, que quieren ponerse aquí más de goma. Pero, ¿qué pasa? Que hay muchos señores internos que están aquí, que están en sus casas, tú ves, gente vieja, y no se puede hacer eso. Pero nos están hostigando para que hagamos eso. Últimamente que ha estado lloviendo, el fin de semana para acá. No, cada vez que llueve, no, porque ya el agua ya no pasa por ahí debajo, es por arriba, porque está tapada de arena. Y si vuelven, aunque limpien eso, y no se les saca eso ahí, llueve a lo mismo. ¿No han pasado todavía? No, todavía ahí, ahora se tapó la libertad. Ahora, cuando llueve allí ahora, todas las casas se me hundundan. Toda ahora, porque ya de la libertad para acá, ya no pasa agua. ¿Se ven? Así se cayó un señor. ¿Se ven? Están pasando por aquí, ahora mismo. Es así. Es un vecino de verdad. Tú pongas la dirección de aquí, lo pego de la autoridad. Antonio Santi, tapicero. Porque no puede pasar por ahí, porque no tenemos y ganas. ¿Desde qué tiempo hace que pasó? Oye, eso va para un mes ya, entonces, mira el fluto, tú grabando ahora mismo. Esto es ahora mismo. Este hombre iba pasando por aquí, por un ladito, de la caña. Porque no hay espacio. Y tuve un accidente en esta bicicleta. Mira, ve. ¿Hace un mes, entonces, ya de eso? Casi un mes, casi un mes, entiendes. En poca la bicicleta es. ¿Y las autoridades, nada por aquí? No, nada. Ellos vienen y prometen. Lo que hablan es mentira. Ya uno está cansado de estar en esto. El síndico aquí dice que el camino, que le den 10 días, que le den 15, el camino para llegar a vertederos. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Mira esta situación que está pasando aquí en La Sánchez. Mira qué situación más pésima. Mira ese señor ahora mismo, regoce romperse. ¿Eh? Regoce romperse el pescuezo. Por favor, ayúdenme en esa situación. ¿Ya qué tiempo hace que pasó esto? No, eso va a tener ya como casi 21 meses ya. Y mira la situación como está esto aquí. Y uno transita por aquí. Porque uno tiene que llegar a su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas autoridades? Vamos a ver si se ponen la pila para que nos arreglen esto. Que nos hagan un túnel bien hecho, un puente bien hecho. Un elevado, por favor. Síndico, usted quería estar ahí, Siquio. Y la gobernadora también. Que vengan a recoger esto y a tomar cárcel en el asunto. Porque las cosas no son así. Somos gente que debemos de vivir dignamente en este pueblo de San Francisco Macorrito. Bueno, mis amigos, ahí están las imágenes y las declaraciones de los usuarios de esa calle. Que es una de las calles más transitadas de Macorís. La calle Sánchez. Vamos a saludar a Yerlyán, la antigua, que está con nosotros. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivos a través de Telenor Canal 10. Y a la gente que nos sigue a través de cada una de las redes sociales. En Facebook y YouTube. Y también en Instagram. Aquí estamos. Como siempre, decirle que el tiempo es el mejor descubrido de todas las cosas. Ya usted está viendo parte de lo que descubre el tiempo. Bien. Pásale el café. Mala elección con el alcalde Siquio de la Rosa. Bueno. Mala elección con la gobernadora provincial de Duarte. Bueno. Aunque duela, aunque le duela a alguno, aunque se ponga bravito a alguna gente. Falta de gerencia. Porque, mira, al final, todas las autoridades están en responsabilidad, quizá no directa, pero sí en responsabilidad, hasta un poco responsabilidad ciudadana. Cuando una cosa de esa parte. Está bien, eso pertenece al ayuntamiento, pero si el ayuntamiento no hace, por lo menos obra pública pudiera haber hecho, haber abierto ese paso. Arreglando un poco, ¿verdad? Eso es del ayuntamiento, nosotros lo vamos a hacer y se acabó porque tú estás, de alguna manera, resolviendo un problema comunitario. No es un problema de Siquio, no es un problema comunitario. Entonces, no sé, hay como cierta dejadez. Vamos a ver, Yerian, adelante. Miren, con relación a esto, hace varios, ya prácticamente un mes que esta situación de la calle Sánchez ocurrió con una fuerte lluvia, evidentemente el desborde de la Cañada Grande, que yo estuve antes de ayer por ahí observando. Hubo una lluvia, ¿verdad?, en horas del mediodía, y a eso de la una de la tarde, cuando yo llevo a mis niños al colegio, veo que está desbordada, inundada la Avenida Libertad, y entonces, evidentemente, confirmo lo que el compañero Francis había denunciado aquí. Es que le han construido en las orillas de la Cañada Grande, y entonces le han cerrado el cauce de la Cañada, y por tanto, cuando viene mucha agua, se desborda. De manera que el trabajo que dice Olmedo que va a hacer ahí, a través del índice, le va a ser difícil si no elimina esos sitios. Ejemplo, si usted no quite esas paredes que han construido a la orilla de la Cañada Grande, no va a poder resolver nada porque siempre se va a desbordar, desafortunadamente. Esto ocurrió precisamente, un desborde, se levantó, es la información, vamos a ponerlo en full pantalla, muchachos, por favor. Y entonces resulta que levantó el asfalto, hay una situación ahí, y se ha cerrado el paso. Pero, señores, miren, casi un mes en eso. Casi un mes y no hay respuesta de parte de ninguna autoridad. Ustedes han escuchado que han dicho algo sobre eso, el alcalde se ha referido, ha ido ahí el alcalde, qué es lo que pasa ahí, cuál es la situación, es que el puente se rompió, es que hay el peligro de que el puente se hunda, cuál es la situación, se ha hecho un levantamiento de eso, por lo menos a nosotros nos han informado sobre la realidad. Lo único que sabemos es que está cerrada, pero no sabemos ahí, no hay un letrero que diga, mira, en proceso de reparación, nada. Ahí lo que hay es un... Ni siquiera un letrero indicando que el paso está cerrado, un letrero del ayuntamiento. Exacto, que debería estar, que debería estar en la próxima esquina, porque a veces a uno se le olvida y dobla para allá, a veces uno dobla para allá y entonces ahí viene el problema, tener que dar la reversa, por ahí dos gente atrás y ahí hay un caos. Eso es lo que indica, señores, la falta de autoridad que hay en este pueblo. Desafortunadamente el alcalde, caramba, Siquió, por más que le hemos hecho el llamado, no da pie con bola, no despierta del sueño eterno que tiene, aparentemente es alguien que lo despierte y verdad que me excuse el alcalde, pero se lo ha dicho varias veces, alguien que despierta Siquió y Siquió, incluso su propia familia, si entiende que él más que bien puede sacar mal de esa sindicatura, aconsejenle que des eso y que ponga una gente y más joven. Aconsejenle, eso fue lo que yo hiciera. Usted no puede seguir ahí, porque usted más que bien está sacando mal y además para su imagen y para el propio pueblo, más que bien es un malo que le está haciendo, entonces deje eso. Yo lo invitaría, si fuera hijo de Siquió, a renunciar de ese cargo y a que se vaya a descansar tranquilo a su casa. Luego de una trayectoria tan larga de Siquió, un político va a terminar muy mal como alcalde. No se lleva de nadie, Carolina. Bueno, la verdad es que esas paredes que construyeron, que tú confirmaste que Francia había denunciado acá, hay un aspecto que también deberíamos nosotros destacar. O sea, ¿dónde está la supervisión de la construcción en los espacios públicos? Entonces aquí la gente puede construir donde quiera. Y nadie hace nada. Aquí a media esquina hay un edificio de cuatro plantas sin medio parqueo. Entonces, ¿dónde están las autoridades? O sea, es un problema público que usted causa cuando usted comete este tipo de actos de construir donde a usted no le corresponden. Pero bien, es una irresponsabilidad y algo ilegal como ciudadano. Pero entonces ahí debe entrar el rol de las autoridades de supervisión, que como bien tú dices, causaría un problema mayor en un proceso de reconstrucción de la cañada. O sea, cuando cosas tan sencillas, tan elementales, tan básicas, que nuestras autoridades no tienen la capacidad de evitar que sucedan y ya luego de que sucedió, pues por lo menos resolverla y decir, no, nosotros estamos aquí. Aquí la gente no está por su cuenta. Aquí hay un ayuntamiento, aquí hay departamentos que se encargan de cada aspectos que tienen que ver con nuestra localidad, con nuestro pueblo. ¿Qué cosa que tú puedas visualizar ha hecho el ayuntamiento que no haya sido hecho por el gobierno central? Porque hay que separar las dos cosas. Sí, totalmente. Bueno, así, así, no podría decir. Oye, lo más sencillo es, lo más sencillo es que en ese lugar, ahí en la calle Sánchez, debiera haber un letrero anunciándole a la gente que no doble. Cosas elementales, básicas. Que no doble a su, a su derecha o a su izquierda, porque la Emilio Prudón es de doble, bueno, a su, a su, a su derecha. A la dirección que sea. Sí, dependiendo de donde venga, porque es de doble vía. Porque está cerrado. Un letrero del ayuntamiento que diga paso cerrado. Ni siquiera eso. Es más, alguien me dijo que la basura y los escombros que están ahí lo puso el ayuntamiento. Bueno, ya. Yo voy a averiguar eso. Entonces, o sea, estoy hablando de cosas elementales, básicas. Tú hablas de una señalización, pero hablamos de una señalización a un mes de un problema. O sea, que también es demasiado. Cuando vemos cosas como esta, en una gestión que ha iniciado desde el principio con dificultades como los semáforos, la basura, cosas, situaciones como esta que se le presentan a la alcaldía y que no tiene la posibilidad o la capacidad de resolver. El semáforo de la Nino Ricé con Salcedo tiene dos meses apagado. Está el mismo tema, señores, de los seguros médicos a los empleados de la alcaldía. No hay una gestión de comunicación desde el ayuntamiento, que es otra de las cosas que nosotros hemos hablado con Sistió. Nosotros estamos aquí hablando de estos temas. Tú entras a la página oficial de la alcaldía, entré hace unos minutos, en sus redes sociales, y las informaciones que se suben son de efemérides, del día del cáncer, del día de la erradicación del hambre. Yo le pregunto, y Sikyo ve mucho el programa, y supongo que lo ve en su equipo de comunicación. Él lo ve porque nos ha llamado, y cuando lo hemos llamado también, él está al tanto de lo que se está tratando acá. Que no le hace caso a nadie. Ah, pero que no le haga caso es una cosa, pero lo ve. O sea, no es un trabajo de comunicación, de información. Tú me preguntas, que yo trabajo en los medios, ¿qué tú visualizas que ha hecho el ayuntamiento municipal? ¿Qué yo te puedo decir? Nada. Que nos llame la gente en sus comunidades, ¿qué les ha hecho? Tiene casi dos años, porque él comenzó su periodo primero que el gobierno, Yo les pido, amado, a la gente, para cerrar, que nos escriba de los diferentes barrios, porque a nosotros nos ven de muchísimos barrios, por no decir de San Francisco completo, de todas las comunidades. A nosotros nos escriben para diferentes temas. Que nos llamen y que nos digan qué ha hecho la alcaldía allá. Ya que no nos los informa el ayuntamiento, tal vez nosotros no sabemos. Pero obras de magnitud y de impacto, que sea responsabilidad de la alcaldía, no la visualizamos. Bien, señores, saludamos a Francis Rodríguez, que ya está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Francis. Buen día, amado, Carolina, Yerlán, amables televidentes, agradeciéndole a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez, y le pido entendimiento para entender estas cosas. Adelante, Francis, con el tema. Miren, muchas veces se me ve como el defensor por encima de todo a Siquió. Lo que he querido es que la discusión se haga constructiva, y el mismo Siquió y cualquier funcionario que reciba una crítica de algo que le corresponde, no debe verlo como un ataque, sino como una orientación y algo que hay que atender. Ciertamente que una vía pública de esa magnitud, que significa uno de los principales desahogos de entrada y salida hacia la zona este de la ciudad, porque esa te lleva, la calle Sánchez te saca definitivamente de la Fran Grullón, de la Bienvenido Fuerte Duarte, del tapón que se arma ahí en la bomba, en la estación de combustible o en el puente de la salida en agua. Y estas son vías alternativas que son importantes para el desenvolvimiento rápido de la ciudad. Yo le advertí al alcalde ayer, que hablé unos minutos por teléfono, que aunque ellos tengan como parámetro que es responsabilidad de obras públicas, venir a resolverlo. El ayuntamiento tiene un capítulo y un dinero que se debe utilizar sin necesidad de buscar aprobación cuando suceden cosas imprevistos de esta naturaleza, simplemente el alcalde, esto es una orientación, y para que la población entienda cómo se deben manejar los ayuntamientos. Eso no es de obra pública. ¿Cómo que entienda? ¿Cómo que entienda? Porque él no está ahí porque se supone que debe saber manejar eso. Bueno, de todas maneras, en ese sentido, lo que se debe hacer es que el ayuntamiento intervenga, Yajan. Pero eso no es de obra pública. Sin necesidad. Eso no es de obra pública. Eso es del municipio. El asfaltado. No, no, espérate un momento. El asfaltado no. El paso él tiene que abrirlo y eso pertenece al alcalde. Lo que pasa es que dicen que lo que sucedió ahí fue que en la última crecida deterioró la capa asfáltica y dejó en raso la parte en tierra de ese paso, porque eso es como una alcantarilla, eso no es un puente en sí mismo. No, exactamente. Entonces, cuando eso sucede, lo que quiero decir es que no se puede justificar la ausencia del ayuntamiento esperando a obras públicas. ¿A quién corresponde ese tipo de daño? Ese tipo de cosas corresponde al ayuntamiento. Es decir, que cuando el ayuntamiento ve que se obstruye, se desliza una vía para obstruyendo el paso natural, entonces el ayuntamiento va inmediatamente, interviene, gasta lo que tiene que gastar y simplemente tiene que presupuestar, es decir, diseñar la justificación en qué lo gastó y presentarlo en la próxima sesión a los regidores. Entonces, el Consejo no tendrá otra cosa, porque ese no es un dinero que estaba dispuesto para eso. Eso es un dinero general del área del 31% de imprevisto. Mira aquel vehículo, parece que aquel vehículo entró y estaba dando la vuelta, porque ni siquiera hay información. Si te fijas, los motores están pasando. Sí, pero mira qué pasa. Sí, pero por un origen del motor pasa por una vez. No, es un peligro. A veces a uno se le olvida que eso está cerrado y uno entra. Obviamente que la crisis la creamos nosotros mismos y la misma institución, porque en cuanto a obras públicas del ayuntamiento y el propio ayuntamiento debe poner para que la gente no pase hacia allá y se tenga que devolver una indicación. Ya la comunidad que circunda. O mejor aún, que ya tiene un mes, lo hubieran resuelto. Claro, exactamente. Ahora, solo se encarga, yo he querido ir, no he podido, voy a hacerlo cuando salga, para ver exactamente cuál es la magnitud y por qué, porque óyeme una cosa, ahí, mira, esa basura, lo único que se está presentando es que tiene unos escombros puestos, pero yo quiero ver allá qué es lo que sucede, por qué no hay paso. Ve la gente devolviendo. Sí. Debe haberse hecho una zanja profunda ahí. No, míralo ahí, míralo ahí, que no hay. ¿A dónde que está la cañada? Debajo de la, debajo de la, debajo de los escombros, ahí es que tiene que estar la zanja y debe ser profunda que no permite que la gente pase. Bueno, de toda manera, ya yo le advertí al propio Siquio que él tenía de momento la oportunidad de resolver mínimamente para que se restablezca el paso, no tener ese desorden ahí de basura y el ayuntamiento con simples acciones está cumpliendo su rol cuando se presentan estos incógnitos. Lo mismo pasa en el Castillo. Nosotros tenemos una situación geológica que por ahí pasa una de las fallas, la calle Castillo, y tú sabes lo que hace cada cierto tiempo. Que se hunde. Que se hunde. Sí. Y hace un socavón que el ayuntamiento ha tenido que invertir. ¿Qué hace el ayuntamiento? No espera obra pública. Y ese es más grande que este. Hacerte la pregunta que me hacía, he amado a mí. Incluso en la Nino Rice, el socavón está ahí, reparado. Lo que no se ha puesto es el asfalto. Tú que estás más cercano y a veces en comunicación con Siquio y eso, ¿qué obras tú puedes visualizar que ha realizado la alcaldía? Yo le pido también a la gente que nos diga en sus comunidades qué ha hecho, porque el trabajo de comunicación no ha dicho nada. El día pasado vimos que el alcalde entregó varias obras en barrios. Está en curso la de aquí, en frente a Telenor, que es la reparación, la remoción del, bueno, pero es parte de la inversión del ayuntamiento. Eso era necesario, lo de la Sánchez más necesario que se paquete. Sí, pero lo de la Sánchez fue un imprevisto. Ahora bien, tú sabes que es importante. Para hacer de nuevo, porque hay un compañerito que necesita trabajar. Mira, tú sabes que es importante. Que por cierto. Lo que dijo, lo que mencionó Yajan, yo lo tengo aquí. Yo me comuniqué en junio 4 y le mandé la foto de ese edificio que es una afrenta a la construcción y al respeto de las leyes. ¿Tú se refiere al edificio que está en la empresa con Fran Grullo? Yo lo mandé al propio Daniel y Daniel lo sabe, míralo ahí. Miren. Y mira mi conversación, él me dice, hermano, el primer piso ellos lo tienen dispuesto para parqueo. Lo que yo estoy viendo ahí ya eso es un local. Es mentira. Miren, señores, miren, señores. Y él dijo que le va a dar seguimiento. Francia, ¿qué se le va a dar seguimiento? Francia, Francia, miren. Hay una situación. Tú sabes lo que se maneja ahí. Hay una situación acá. Cuando los pueblos se equivocan y toman decisiones equivocadas y eligen una persona que no estaba en condiciones de asumir la función para la cual fue elegido y su falta de ejecutoria está perjudicando a toda la sociedad, la sociedad tiene que empoderarse. Francia, yo pienso que Macquarie tiene que comenzar a hacer protestas, tiene que comenzar. Miren, está hablando de un hombre extremadamente racional y negado a las protestas y a esas cosas. Toda la vida ese ha sido mi estilo. Pero yo entiendo que todo tiene su límite. Espérate, Francia, que yo no te interrumpí. Tranquilo. No, pero que yo no termine. Tú me terminaste. Claro que termine. Pues ya tu tiempo pasó. No, pero oye, me atiéndeme, déjame hablar porque ven acá. Bueno, está bien. Defiéndete tú cuando yo termine. Está bien, termine. Miren, miren, yo pienso que ya nosotros tenemos que buscar algún mecanismo de exigencia de que las cosas cambien en el ayuntamiento. Porque no podemos seguir así. Yo lo dije desde el primer momento que comencé a ver el fenómeno. Señor, el fracaso de Siquio es el fracaso de la ciudad. Y se está viendo. Pero la ciudad tiene que levantarse. La ciudad tiene que pararse. Yo no estoy hablando de cosas más allá de protestas cívicas. Exigirle a las autoridades, a nuestras autoridades, al propio PRM, que ha actuado con una total irresponsabilidad como partido de gobierno. De gobierno municipal y de gobierno nacional. Sí, porque Luis se ve a veces hasta solo. Que no es tan conectado con el propósito de Luis. Pero aquí, aquí. El PRM me refiero. Aquí, aquí ningún dirigente, ningún dirigente del PRM ha hecho. Espérate, fracaso. Te estoy dando la palabra. Aquí que solo, pero el presidente no sabe todo lo que pasa. Óyeme, óyeme. No se ha visto un dirigente del PRM asumir la responsabilidad o por lo menos ponerse del lado del pueblo y decir, pero es verdad, Siquio tiene que despertar. Ustedes me entienden. Lo han dejado solo. De hecho, los que estaban ahí, lo que hicieron fue utilizar el ayuntamiento como plataforma para conseguir cargos fuera de Macquarie. Tú lo has dicho. De mejor. Pero no los cancelaron. De mejor. Siquio lo dijo aquí, que no los podía cancelar porque estaban esperando a trocar. Exactamente. Esa es responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que han nombrado? Han nombrado a la gente que no se quiere ir, pero que probablemente no sabe lo que tiene entre manos. Y eso está provocando la situación por la que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía? Es empoderarse. Es comenzar a exigir que probablemente cuando las cosas se pongan feas en términos de las exigencias que le haga la ciudadanía, entonces van a despertar. Mira, yo te voy a develar una conversación que hice a Siquio. Y si me está viendo, él sabe. Mira una cosa. Si es privada, no. Ten cuidado. No, no, no. No es privada. Yo le había dicho a Siquio, en Eje de la Rosa, con respecto a esto. Ustedes recuerdan que yo fui el primero que criticó. Yo fui el primero. Yo fui el primero que criticó. La inactividad del ayuntamiento al inicio y que dije y denuncié aquí que el PRM le estaba haciendo un flaco servicio a la sociedad como partido y los miembros que gobernaron en principio consiguió en abril 2020 que todos, por igual, desconocían o no tenían fe de que su partido fuera gobierno. Cuando fue gobierno en julio, ya todos enfilaron que querían un puesto nacional. Y lo peor, que se lo dije a Siquio, no puede permitir usted que el partido lo secuestre o secuestre su gestión esperando que estos individuos vayan al poder, al Estado Dominicano, a la capital o a otra función y cobrando del ayuntamiento. Y el ayuntamiento se ve que no hay actividad. Él lo sabe que yo se lo dije y lo denuncié aquí. Que flaco servicio hacían los miembros del PRM cuando abandonaban el ayuntamiento, pero también el ayuntamiento tenía que esperarle pagándole su salario hasta que le saliera el otro salario. Eso es una barbaridad. Hoy día he dicho que la alcaldía tiene que poner en función a los funcionarios que el funcionalismo tenga sentido. Y me he referido, y aunque esto afecte a una grata amiga, esposa de un amigo, que es la encargada de Ornato, ella es la que ha debido de estar día a día con la frecuencia de recogida de basura y echando el pleito con Móvil Soluciones en nombre de la alcaldía y en representación de Siquio. Y que Siquio se obligue a ejercer su función partiendo de las obligaciones y necesidades que se presentan, porque hoy también hay todavía funcionarios que están esperando ser nombrados. Pero una pregunta, ¿quién es el director de obras públicas del ayuntamiento? Entonces, no puede, la ciudad no puede esperar. Es Niño López. ¿Eh? El director de obras públicas del ayuntamiento, ¿quién es? Es Niño López. No, no, Niño López no es Daniel. No, no, estoy preguntando porque creo que era él que estaba ahí. No, Daniel es el de planeamiento urbano. Ah, no, pero de obras públicas. Ahora, hay un departamento de obras públicas que tiene que ver con las obras que inicia el ayuntamiento. Pero, ¿cuál es que tú dices? De obras públicas del ayuntamiento, porque según tenía entendido, quien estaba al frente de eso era Niño López y Niño López es una persona muy diligente. Entonces, me sorprende que no han intervenido eso ahí. De todos modos... Y sé que pone sus equipos a servicio del ayuntamiento si es necesario, como lo hicieron con el intento de recuperar la frecuencia de la recogida de basura. Ahora, ciertamente que se requiere de un simple orden ejecutiva para movilizar las cosas en el ayuntamiento. Yo aún no tengo contacto con Siquio, porque desde ayer he tratado de verlo. No, pero que Siquio está durmiendo ese tiempo. Por ese... Siquio está durmiendo. ¿Cómo que se llama? La bella durmiente. Tú lo llamas y ya que está en el día. No, ese despierta temprano. Ese también dura... Ese despierta temprano. Y lo que yo he querido es que no le caigan todo... Por favor, a Siquio que alguien lo despierta. Lo que yo he buscado es que haya una comprensión social. Pregunta ya, niña, que se le pueda dar un golpe de... Mira, lo que yo he querido es que no haya una especie de avalancha de críticas y de descalificaciones personales. No porque no es personal, no porque no es Siquio. Pero oye, Francis Rodríguez. Pero cuando tú le dices incapaz... Francis Rodríguez. Cuando tú le dices incapaz a una persona... Pero no, 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 no. Aquí no se ha dicho nada de eso. No, no, no. Pero déjame... Pero claro que no... Vuelvo y repito. Pero oye, Francis Rodríguez. La gestión de Siquio... Pero oye, primero con tu oído... Tierra la boca y pon tu oído para que oiga. Pero que ustedes no dejan que yo oiga. Pero tú tienes que llegar a ti hablando, papá. Sí, es verdad. ¿Quién lo mandó a él a hacerse elegir? ¿Quién lo que tú crees que este programa es tuyo? No, no. Y vamos a dejar que él hable. Me refiero... Oye, lo que pasa es que comenzamos, Francis. Hace 10 minutos... Francis, yo llegué aquí... No, Francis, no tienes rato hablando. Oye, lo que pasa es que cuando llegamos... Oye, cuando comenzó esto... Y yo llegué a las 7 y media. Pero oye, Francis, cuando comenzó esto... Y ahora solo esto... No, Francis, Francis. Pero oye, Francis, cuando comenzó esto, era la basura nada más. Lo que pasa es que no tienes que entender. Era la basura. Ahora ya no es solo la basura. Por eso es que se está complicando cada día. Están los semáforos, están los seguros médicos. La consecuencia la tendrá él. Pero deja que ella explique, la dama. Por favor. Mira, Francis se refiere... Desde que yo empiezo a hablar, ellos entienden que yo tengo una hora hablando. Pero claro... ¿Qué problema? Pero no, no, no. No, no, está bien. No, no, no. Conmigo mismo, no se atreve mucho. No, no, no. No está bien. Y hablar se trata, hable con Francis. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde está el chamo? No, el chamo... Que recoja los números. Está como... Mira, Francis, tú significabas algo que no quieres o no te gustaría que se haga un ataque personal. De desmeditar y todo lo demás. Pero nadie lo va a atacar. Nosotros no hemos hablado en ningún momento de la vida personal de Sikio. No, claro que no. No, no, de la intimidad no. Pero de la incapacidad se ha mencionado y de que él no estaba apto para el cargo. No, pero es que lo está demostrando. 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 Eso no es personal. Pero ¿y qué es la incapacidad? Ajá, ajá. ¿Y qué tú tienes que diga? Eso no es personal. Era eso. O sea, cuando hablamos de incapacidad. Cuando hablamos de incapacidad. Tú no tienes ninguno para defenderlo. No. En cuanto a incumplimiento, yo no tendría ningún argumento. Su vida público tiene una barrera sumamente fuerte. Sí, yo lo sé. Ahí ya lo mandó. Yo lo sé. Su vida pública. Pero yo lo sé hasta el punto que aquí. Parece que no. Ahora lo desconocen. Hasta el punto que uno tiene como político que soportar que una gente le diga todos los políticos son ladrones. Oye, no, pero. Oye, oye, oye lo que decía Carolina, Carolina. Lo que tú planteabas, los semáforos, las basuras. El tema este de los seguros. Los seguros. Esta situación. Esta situación. Hablar que tú mismo, Fran, si te preguntábamos que cuáles obras tú puedes demostrar. No, esa parte no la tengo. No, bueno. Lo podemos decir. Porque yo he sido. Permíteme, Yerlán, para entonces que entre tú. Le voy a dar primicia. Nosotros acá, los cuatro que estamos acá y los dos muchachos que están acá, no podemos decir obras de significada importancia que se han realizado desde el ayuntamiento. Si están, hay un departamento de comunicación ineficiente porque no está pasando la información. Yo le decía a la gente que no se escriba de las comunidades para saber qué está haciendo el ayuntamiento. Si es Roger, ya están diciendo. Hablar de capacidad, esas condiciones que se supone que debe de tener a nivel de gestión, a nivel de gerencia, una institución o una empresa, es a eso que nosotros nos referimos. No estamos haciéndole nada. Mira, sí que tú eres esto, tú eres aquello. No. Estamos hablando de la posibilidad de que tiene un individuo de hacer las cosas que tiene que hacer en un departamento, en una institución, empresa pública o privada. Y entendemos que no, que no ha sido lo que esperábamos. Entonces, hay que hablar de incapaz. No le estamos diciendo si tiene el pelo crespo. Pero mira una cosa. No, no. Miren, un detalle. Espérate, Francia. Espérate, Francia. Porque me esperé un momentito. Pero acá, hay que ser. La información que yo tengo, no, pero Francia, que tienes que esperar porque yo estoy esperando que la compañera concluya para yo decir. Pero los tres. Pero que tú expusieras. No, pero tú expusiste así mucho. Oye, me saben a nada los tres. Bueno, miren. Sigan, sigan. La información que yo tengo de primera mano. Yo tengo capacidad para tres o cuatro. Que vengan cinco. A mí se me han acercado. Oigan esto. Oye esto, Pedro. Se me han acercado regidores del PRM. Sí, eso es verdad. Cuatro de ellos. Cuatro de ellos, incluso los cuatro, junto en una actividad que me confirmaron y me dijeron que lo de Siquio es insostenible. Que Siquio no escucha a nadie, ni siquiera a ellos. Y que Siquio realmente trabaja solo, ni siquiera los escucha a ellos. Esa es la información que yo tengo de regidores que naturalmente me voy a reservar el nombre. Mira, Siquio está acabando. Su propio partido. Está trillando que al final de su gestión se lleve el galardón del síndico que no cumplió con su rol. Ahora bien, eso será su responsabilidad. Ahora, lo que yo digo, que la parte que vamos en el proceso de salvaguardar el interés colectivo del ayuntamiento, en el ayuntamiento, tenemos que ayudar a que esto surja, como decía Amado, como decía tú, Carolina, es un aspecto que nosotros debemos, como comunicadores, proyectar qué sería lo ideal. Ahora, si él lo asume o no, será su responsabilidad. Yo voy a defender mi pregunta. Vamos a la pregunta, Francis. Lo que quería era aclarar eso. Vamos a la pregunta. ¿Cómo califica usted el desempeño de las autoridades de San Francisco de Macorís? 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Ah, llamó Sikio? Adelante. Yo le dije que Sikio en el programa. No, no. Sikio se levanta temprano. Vamos a ver. Ustedes saben a lo que yo me refiero. Sikio, buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días. Soy un abogador y por eso te llamo, para que sepan que yo siempre estoy despierta. Ahora, mira, ustedes tienen todo el derecho de hacer la crítica que a mí me agrada, que la hagan porque yo estoy pendiente a muchas cosas, que tienen años que no se resuelven. Mira, casualmente, el vertedero que nosotros tenemos hoy día, fui yo cuando fui al cárcel que compré su terreno. Y solo vi gente que está. Lo que pasa es que hay cosas que a mí me agrada que la salten a la luz pública. Yo los llamo para explicárselo. Yo estoy interviniendo un vertedero que han pasado muchas gestiones y yo la estoy poniendo a día. Y yo quiero que ustedes como pilloteitas vayan para ustedes vean el trabajo. ¿Qué estamos haciendo en el vertedero? En el camino del vertedero para actualizar lo que es la recogida de la basura. Pero yo quiero que ustedes sepan que el mercado público, que yo tengo 25 millones de pesos para comenzar la remuneración, solamente estoy esperando la carta de certificación de que yo tengo asignado ese dinero para comenzar la licitación de eso. Yo estoy apoyando el deporte y he hecho dos torneos. Primero, con 15 disciplinas deportivas, pero ustedes, esta parte positiva, nadie va y la recogre. Le corresponde a usted, alcalde, decirlo. Usted tiene un equipo de comunicación. Respecto al 243 aniversario de Macorí, también hice otro torneo y estamos interviniendo varios, como San Martín, en lo que es seguridad ciudadana. Ahora vamos para Pueblo Nuevo. Hemos estado en Víctor Valle y estamos pendientes a concretizar en San Francisco de Macorí, lo que es la seguridad ciudadana. Con eso nadie habla de esas intervenciones positivas. Entonces, la nueva ley, tanto a nivel nacional como a nivel local, frenan muchas cosas que uno no quiere hacer a la brevedad. Ahora, lo que es la recogida de la basura en los últimos meses ha cambiado y va a seguir progresando positivamente cuando nosotros ahora terminemos de intervenir el camino y el propio vertedero. ¿En qué tiempo estiman terminarlo, Siquio? Bueno, nosotros en unos 12 días estamos ya habilitando el camino totalmente. Estamos en la etapa final de eso. Nos impide muchas cosas de lo que es la nueva ley de contratación. Pero Siquio, una preguntita. Nadie habla de las cosas positivas. Nadie, nada más se van al punto de la basura sin saber lo que está pasando y lo que nosotros estamos haciendo ahí. yo quise llamar más que otra cosa, no por lo que ustedes tienen todo el derecho del mundo de criticar y defender su municipio. Lo tienen todo el derecho, pero pienso que ustedes nada más recogen la parte negativa. Nadie habla del apoyo que yo estoy dando a la juventud, el apoyo que yo estoy dando al deporte, nadie habla de las cosas positivas y por eso llamo para que sepan que yo no estoy durmiendo. Siquio. Sino que lo estoy llamando para decirle caramba, nada más recogen lo negativo, pero la parte positiva del ayuntamiento tiene que anunciarlo. Tiene todo el derecho de criticar lo que quiera, pero levanten solamente para que sepan que yo estoy durmiendo. Una preguntita es rapidito, escuchen. No, 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 ahí terminé mi intervención. No, pero entonces está bien, la terminó. Gracias, Siquio, muchas gracias. Y está hablando muchas verdades, pero no está recogiendo la parte positiva que uno ha tratado de hacer. Muchas gracias. Esa intervención de Siquio confirma de manera lamentable, de manera lamentable confirma que no tiene argumento para presentarle a este pueblo lo que el ayuntamiento está haciendo. La ayuda al deporte, primero tiene que anunciarlo el ayuntamiento, manden una nota al programa que nosotros se la vamos a leer y se la vamos a comentar, pero eso no es prioritario, lo prioritario es la Sánchez, lo prioritario es la basura, lo prioritario son los semáforos, mi querido amigo, Siquio, del cual yo me siento todavía tu amigo y he lamentado infinitamente, he lamentado infinitamente aquí y vuelvo y lo lamento infinitamente, Siquio ONG, el que tú después de una carrera política brillante la estés tirando por la borda con ese pésimo ayuntamiento que estás haciendo. Hay un departamento de comunicación totalmente ineficiente. Lamento eso, él no sabe, Siquio no tiene idea del cariño que yo le tengo y por eso he abogado todo el tiempo por esto y he dicho en más de una ocasión el fracaso de Siquio es el fracaso nuestro. Lamento que termine su vida como político así siendo con una carrera brillante, carajo. Me parece lo que pasó con Pete Rose después de 4.000 y Siquio sabe de eso porque él sabe de deporte después de 4.000 y no ha podido entrar al salón de la fama porque se puso a aportar en contra de su propio equipo. No, y que nos reproche a nosotros que no recojamos las cosas positivas. Pero mándenos, yo no puedo andar atrás del ayuntamiento buscando información. Siquio, usted tiene un departamento de comunicación que no llegan las informaciones a los medios de comunicación de lo que usted está haciendo. Siquiera en las páginas de redes que donde la gente está más activa que está al día a día al minuto a minuto no suben informaciones de eso que usted dice que está trabajando. O sea, no lo sabemos. Los medios de comunicación no sabe qué está haciendo el ayuntamiento. Así es. Bueno,